bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío tech en esta oportunidad les voy a enseñar a crear un mapa conceptual en su documento word ok esto en realidad es muy sencillo de crear de realizar ok para eso el mismo word nos ofrece una herramienta que es muy práctica para crear lo que vendría a ser este mapas mentales mapa conceptuales lo que vamos a hacer en esta oportunidad ok lo vamos a hacer de dos maneras distintas una es con la misma herramienta del word y otra también que es muy simpática haciéndole manualmente bien así que vamos a comenzar con esto obviamente tienen que tener su documento en word abierto no y quiero que observen si nos vamos acá a la pestañita insertar acá acá existe esta herramienta que dice smart art ok esta herramienta te hace toda la magia para crear en este caso mapas conceptuales o otro tipo de bueno de gráficos no ahora le vamos a ver vamos a hacer un clic acá quiero que observen en smart art hacemos un clic y les va a saltar esta pequeña ventana muy simpática y quiero que observen que a la izquierda tenemos una serie de categorías ok todo lo que viene a ser en realidad este para mapas conceptuales es de manera jerárquica no quiero que observen que acá tenemos una serie de opciones y modelos que el mismo word este en este caso el smart art nos ofrece ok podemos utilizar cualquiera de estas y más adelante también la podemos lo podemos cambiar a nuestro gusto bien yo voy a utilizar para este ejemplo la más la más básica esta y ahí nos vamos vamos cambiando un poco a poco ok que es el organigrama aceptamos y quiero que observen que ya se les crea un esquema de manera automática no si nosotros nos vamos acá arribita quiero que observen en diseño tenemos una serie de colores nosotros lo podemos cambiar al color que más nos parezca ok por ejemplo esto y obviamente también se agarran uno en particular uno uno se van a formato y también lo pueden cambiar al color que ustedes quieran ok luego de eso también tenemos más modelitos acá acá fíjense si hacemos un clic acá y nos ofrece una serie de opciones que nosotros podemos tomar en cuenta no podemos elegir cualquiera de estos esto vendría a ser en realidad la parte este de diseño la parte estética de nuestro mapa conceptual ok eso ustedes ya lo eligen pueden cambiar como se había dicho no hay ningún problema acá a la izquierda fíjense acá en esta zona tenemos los demás este modelo se podría decir y ustedes pueden elegir cualquiera ok vamos a trabajar en realidad primero con esto nomás con el más básico de cómo nosotros trabajamos nuestro mapa conceptual quiero que observen que acá hay una herramienta acá hay un botoncito fíjense una flechita a la izquierda si hacemos un clic nos va a salir otro cuadrito otra ventana acá a la izquierda fíjense que se está acá vamos a hacer especialmente todo lo que nosotros querramos hacer por ejemplo acá vamos a poner acá fíjense vamos a poner acá tema central ok el texto de manera automática se ajusta al cajón tema central acá abajo vamos a poner como subtema en este caso le vamos a poner no se vamos a poner subtema ok subtema bien luego de eso si yo quisiera por ejemplo que vamos a poner no sé un elemento acá para que me entienda un poco qué elemento si yo quisiera que este elemento esté abajo del subtema en este caso vamos a borrar esto no sé por qué ahora sí bien recién lo eliminamos quiero que vean nuevamente nuevamente vamos a poner acá el subtema subtema y acá vamos a poner el elemento ok si yo quisiera que este elemento que estoy moviendo fíjense este esté debajo de subtema entonces tendría que apretar la tecla tap ok cuál es la tecla tap acá yo estoy en mi teclado la tecla tap es esta vez la flecha a la izquierda y la flecha a la derecha con eso vamos a obligarle al cajoncito a que sea como un sub elemento no fíjense nos situamos acá acá a la izquierda y apretamos tap y ya se puso abajo se dan cuenta esto lo puede mover a su gusto a esa vamos a poner otro elemento fíjense elemento y también si este que yo quisiera que éste esté abajo del subtema nuevamente apretamos que apretamos la tecla tap aunque la tecla tap y tendría de esa manera ahora lo vamos a arreglar ok vamos a agregar otro subtema acá fíjense como agregamos otro acá acá nos vamos a la en este caso al tema central hacemos un clic al final y apretamos enter y con enter nos va a salir otro cuadrito así como estamos observando fíjense pero está al mismo nivel jerárquicamente que tema central no entonces si quisiéramos bajarle para que sea un subtema subtema ya sabemos que de tecla apretar la tecla tap ok con eso le bajamos y fíjense ya tenemos dos no esto lo pueden ordenar bonito poco a poco a ver de ahí lo arreglamos sí creo que está un poco de sorda en esto y podría ser ahí ok esto lo pueden arreglar manualmente bien pero vamos a ir armando en este caso nuestro mapa conceptual luego de eso acá también tenemos un subtema no si quisiéramos agregar más elementos como es en este caso vamos a apretar nuevamente enter apretamos tap y ente ok con eso tendríamos más elementos está el evento y acá también podríamos el evento ok y de esta manera ya tendríamos prácticamente a ver lo vamos a ver por acá ustedes lo pueden arreglar ya bonito esto ok no hay ningún problema de eso como pueden observar ya tenemos dos elementos de un subtema y un tema central ok si ustedes por ejemplo quisieran que este subtema sea el al mismo nivel que tema central o sea por ejemplo a cada tema central 2 podría ser los temas central 2 entonces tendríamos que apretar para subirle no para bajarle como hacíamos con tap para subirle jerárquicamente tendríamos que apretar la flecha a la izquierda ok la flechita a la izquierda nos va a subir prácticamente jerárquicamente un escalón ok vamos a apretar la flecha a la izquierda acá una vez y fíjense que ya subió no y está exactamente como tenemos entrada acá se ha movido falta ordenarlo pero si quisieran bajarlo otra vez tap ok entonces jugamos con los dos tap vendría a ser en este caso nuevamente tap vendría a ser para bajarle jerárquicamente de uno en uno y la flecha a la izquierda vendría a ser para subir en este caso jerárquicamente a un recuadro no y de esta manera ya tendríamos nuestro mapa conceptual vamos a ordenarlo a ver para que ustedes no se confundan podría ser ahí si acá hay un elemento y tendríamos de esta manera no fíjense que acá hay que darle un tap no para que elemento esté como esté abajo de tema central ok 2 apretamos tap apretamos tap ok y de esta manera ya tendríamos dos temas subtemas tendría que ser acá a ver su tema está y esto lo podemos saber a ver lo mueve si no me está quedando muy bien pero ustedes ya lo tienen fíjense si agrando acá se me agranda no ustedes ya tienen que acomodarlo manualmente ok de eso creo no hay ninguna duda no ustedes ya lo acomodan moviéndolo el recuadro por recuadro si quisieran poner conectores en este caso tendríamos que ponerlo mediante formas ok nos vamos a insertar acá pestañita insertar nuevamente pestañita insertar formas y seleccionan cualquiera de estas formas ok yo voy a seleccionar la forma rectangular que tengo acá hago un clic y lo pongo donde quiera ok en este caso lo voy a poner acá clic derecho agregar texto y voy a poner acá un conector a ver conector no se ve lo voy a bajar un poquito más esto ahí está pero a esto dos veces clic relleno de forma lo voy a poner blanco ok contorno de forma sin contorno pero el texto tiene que ser negro obviamente o el color que ustedes quieran ok ahí tendría mi conector y esto lo jalan a donde quieren ponerlo control c control v y de esta manera tendríamos un conector ok se dan cuenta lo fácil y lo rápido que se puede hacer esto bien ustedes como vengo diciendo ya lo acomodan igual a esto lo copian control c control v y lo pega acá ok control c control v y de esta manera van armando su mapa conceptual ok no se olviden que el uso de mapa conceptual básicamente te permite organizar y comprender ideas de una manera significativa no palabras clave para poder entender lo que quieres expresar en este caso organizar no bien y eso serían los conectores no se olviden que el diseño tiene una serie de colores para que ustedes lo puedan cambiar sin ningún problema ok ahí está o también pueden poner en este caso otras formas ahí está la forma que ustedes quieran ustedes mismos ya lo eligen no luego de eso no se olviden que el texto también lo pueden cambiar en este caso el cuerpo de negrita le pueden poner negro o le pueden hacer más pequeña ok ahí está ustedes ya lo pueden modificar sin ningún problema seleccionan el texto negrita negra está color negrita y más pequeños las letras no eso ya depende básicamente de ustedes pueden agarrar también un cajón como les había comentado al inicio dos veces clic formato y le pueden dar el color que ustedes en este caso a ver dos veces clic formato relleno de forma y le pueden dar el color que ustedes desean no de eso creo que no hay ningún problema esta es la manera se podría decir que nosotros realizamos mapas conceptuales pero pero con la herramienta no se olviden la herramienta está acá insertar smart art ok así se llama smart art de en este caso de word esto es una de las formas que podemos hacer no se olviden si hacen un clic tienen una serie en realidad acá de ejemplos de formas para que ustedes lo puedan utilizar sin ningún problema ok pruebe lo hay un montón de formas pero para mapas conceptuales casi siempre se utiliza la jerarquía la jerarquía perdón jerárquica ok aceptamos cerramos esto y yo lo voy a eliminar esto ok lo voy a eliminar y existe otra manera también de hacer esto no la eso es la manera manual como podemos hacer un mapa conceptual de manera manual no eso también es muy utilizado y muchas veces cuando nosotros no podemos realizar ciertas ciertos diseños o ciertas formas ya tenemos que hacerlo de manera manual nos vamos acá formas acá un clic en formas perdón un clic en la pestaña insertar y vamos a empezar a insertar nuestra primera forma ok pueden utilizar la escasa elipse la forma circular la rectangular o la rectangular con bordes redondeados yo normalmente utilizo esto ok damos un clic acá a ver a ver a ver no me aparece si acá lo voy a posicionar bien ahora sí damos un clic en insertar formas y vamos a utilizar la rectangular con formas con curvas redondeadas ok bien hacemos un clic acá y vamos a seleccionarlo de acuerdo a nuestro antojo ok dos veces clic acá en formato tenemos una serie también de opciones una serie de opciones que tenemos y podemos utilizar cualquiera de éstas ok yo voy a utilizar el verde pueden poner también degradado y bueno y hacer más en este caso más efectos no puede poner textura también si gustan pero eso ya les dejo su criterio bien acá le damos clic derecho agregar texto y en este caso vamos a poner nuevamente el tema central ok dos veces clic le ponemos negrita y lo pueden agrandar no también está en inicio negrita y lo pueden agrandar a su gusto y a su antojo bien ahora sí ya tenemos el tema central ahora lo que vamos a hacer es poner los subtemas esto lo pueden copiar y pegar los control c control v y lo pegan donde quieran está control c control v y lo van distribuyendo ok a esto le ponemos subtema y esto también va a ser el subtema no subtema ok las líneas las líneas le pueden utilizar también acá en formas insertar formas y tenemos una serie de flechas si estas flechas tenemos por acá también este con más este más cuerpo también flechitas que lo pueden utilizar sin ningún problema o también esta herramienta que es la curva no que a mí me gusta mucho por ejemplo formas vamos a hacer un clic en curva y da un clic da un clic donde quieran y dan la curva así de esta manera ok un clic y aprieta en la tecla escape ok ahí está se dan cuenta que ya me sale con curva no nuevamente insertar formas y le damos en curva un clic acá nuevamente un clic en cualquier parte para dar la curva y lo ponemos de esta manera ok un clic y escape escape ok de esta manera como que se hace más interesante nuestro mapa conceptual no le damos otro toque le damos otro estilo el color también como ya les había dicho le pueden poner a ver a ver a ver en este caso no me permite si el color acá a la izquierda ok lo pueden poner el color que ustedes quieran está por poner negra yo lo pone negrita ok ahora sí bien luego de eso seguimos con lo mismo control c control v y acá vamos a poner los elementos no elementos está lo hacemos más chiquito control c control v lo ponemos por acá control c control v lo ponemos por acá control c control v y por acá ok lo mismo hacemos con las líneas insertar formas y la curvita no y ya saben un clic un clic donde sea para dar la curva y simplemente hace un clic y escape nuevamente en el segundo clic que ustedes dan es donde se va a formar la curva ok ponen negrita inicio a ver insertar formas y la última curva que vamos a dar es un clic un clic acá ponen el clic donde quieren a la curva y le dan la curva que ustedes quieran ok ahí está escape y ahí se acabó ok como pueden observar esta también es otra forma de hacer mapas conceptuales un poquito se podría decir más personalizado está a ver vamos a ponerle más negrita para que resalte más nuestro mapa conceptual ok como pueden observar no es nada difícil nada del otro mundo y los conectores ya saben insertar formas seleccionan cualquiera rectangular o rectangular con bordes redondeados y clic derecho agregar texto y con conectores conector le voy a poner dos veces clic ya saben esto inicio es negrita ahí está color negro y negrita no formato relleno vamos a ponerle blanco y contorno de forma vamos a poner sin contorno ok esto lo pueden traer por acá control c control v y así sucesivamente control c control v lo vamos poniendo en todos nuestros enlaces no como pueden observar no es nada del otro mundo es muy sencillo hacerlo también de manera manual y muchas veces se nos hace más este interesante se nos hace más fácil hacerlo manualmente no porque puedes poner los elementos donde quieras puedes ponerlo los conectores donde quieras las líneas lo puedes hacer como quieras y se puede hacer más personalizado eso ya depende de tu habilidad y que tanta este que tanto color que tantas formas le pongas bien eso sería todo espero que este vídeo les haya sido útil si tienes preguntas como siempre digo coméntale en este vídeo para poder responderte y así ayudarte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima